Es lamentable la situación de inseguridad que se vive hoy en la ciudad. En promedio se están registrando tres homicidios diarios en Bogotá. Esto es el resultado de la falta de liderazgo, de gobierno y de autoridad. Irónico que el secretario de Gobierno crea que un gran logro para Bogotá es contar con la lamentable cifra de 243 homicidios entre agosto y octubre. Bogotá necesita estrategias contundentes como fortalecer la inteligencia policial y a las autoridades. Necesitan herramientas para actuar y así evitar más crímenes. Claudia López debe articularse con la policía, con el gobierno nacional. No puede seguir dándole la espalda y vendiendo humo a la ciudadanía.